Música Lo grita Fede Valverde, lo grita el Real Madrid que tiene el cuarto del partido Se la ha pedido en solitario y allá lo vio Modric De Modric a Valverde y el remate de Dimitrovic al palo izquierdo 4 a 0, lo sufre Leibar Y es un gol que además del análisis táctico que lo vamos a hacer Hay que explicarlo con ciertos números La claridad con la que Modric ve el campo La libertad con la que aparece Valverde Porque Leibar en su intención de juntar líneas queda libre Esa línea frontal del área Que había sido la misma zona que había quedado libre En el primer gol del Real Madrid donde había controlado Modric Había profundizado para que con Valverde como protagonista Termine abriendo el marcador Pero es Valverde el decimotercero adotador del Real Madrid en la temporada Y es el quinto gol que marca el Real Madrid